En este vídeo voy a hablar sobre Joseph Croce Spinelli y Theodore Sibel, dos aeronáutas franceses que cuentan con varias pruebas aeronáuticas. El 22 de marzo de 1874 llevan a cabo una ascensión récord de 7300 metros a bordo del globo estrella polar. El 24 de marzo de 1875 va del nuevo récord, en este caso con un vuelo de 22 horas y 40 minutos. El 15 de abril de 1875 mueren a 8600 metros de altura al intentar batir su propio récord, pasando a ser los primeros en morir de hipoxia al alcanzar los 8000 metros. La lápida representa a los dos aeronáutas adyacentes, el uno junto al otro, con las manos entrelazadas, como se dice que fueron encontrados.